Una de las tendencias mundiales más universales es estar bronceado, ese color doradito que deja el sol en nuestra piel y que tanto nos gusta y que nos hace sentir bien. Pero a veces el baño de sol, para conseguir este toque, se convierte en una pesadilla, sobre todo para las pieles que les cuesta broncearse y que del rojo irritación no pasan. El bronceado se debe a la melanina. La melanina se activa cuando recibimos los rayos solares y nos protege del daño solar. Los rayos UVA y UVB unen sus fuerzas dañinas y sin la melanina, esta energía se transformaría en daño para nuestra piel. Pero la melanina solo se activa si hay sol y el máximo nivel de melanina lo tenemos a las dos semanas. Digamos que los 15 días de vacaciones que tenemos son justos para activar completamente la melanina. Entra en escena una molécula que dejará una huella, pero una huella saludable, en el bronceado de nuestra piel. Se trata del tosolín. El tosolín actúa a nivel de melanocitos y de las células de Langerhams que tenemos en la piel. A nivel de melanocitos incrementa la presencia de premelanina. Así, cuando llega a la luz solar, esta cantidad más elevada de premelanina se convierte en melanina. Es decir, conseguimos que el bronceado aparezca más rápido. El tosolín también hace que los melanocitos estén más activos. Así que obtenemos un bronceado más duradero y un color más bonito. A nivel de las células de Langerhams, el tosolín potencia sus efectos de protección, antioxidación y prevención, que con la radiación solar se ven alterados y disminuidos. Otro efecto interesante del tosolín es que disminuye el daño al colágeno e incrementa su renovación. Este efecto anti-aging nos gusta mucho. Así que nuestro reto de un buen bronceado lo podemos conseguir con esta molécula, el tosolín. Solo falta incorporarla a una buena crema de protección solar para que no tengamos que escoger entre broncearnos o protegernos. Queremos protegernos y broncearnos a la vez. Porque así conseguiremos un bronceado saludable y haremos que el baño de sol sea un placer para nosotros y para nuestra piel.